Uy, perdón. Perdón a mí. Perdón por el espacio del gasto. Sí, el salario se va a correr la pantalla. Jueguen ustedes, yo corro la pantalla. Sí, sí, el salario es... 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 El salario es... Póximamente ayer. Negativo, negativo. Vamos, vamos. Esto juega. Vamos, vamos. Vamos. Gracias, guarda 1-0. Gracias, gracias. Vamos, vamos. Juega con los anjos. Estamos aportando. Juega con los anjos. Yo que rato, ¿sí? Juega con los anjos. Toma la antecabeza. ¿Está bien? ¡Ya! Muy bien. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Zapatazo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Sí, Toma! ¡Ah, pecaíto! ¡No! 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 ¡No se vale! ¡No! ¡Gracias! Es ralo muy alto. Es un yuki. Los dos. Elena. ¡Qué House! ¡Chally! ¡Chally! Se fue Singal. Vale, ChallyCON ha dejado aquí. ¿Qué pasó? ¡Sí! 3-2 ganan Alan y Jeremy Vamos a jugar Vamos a ir a 2-5 Felipe 3 iguales 3 iguales Por arriba no Vamos a ver Charlie Juega, juega Charlie Charlie 3 iguales 4-3 Vamos 4-3 Paquita la parte No, no se vale No, no se vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, eh Te sacas así 4 iguales Saque a jugar Saque a jugar Ahí está Muy mal Gracias, obrigado 5-4-0 Gracias a nosotros Bien, los que hicieron Claro Sí, sí, ahora sí Porque como ya lo he 4 Ay, dios Si sacas a jugar porque ese es el 1 para que no llore uy la luz esta la luz esta estos son dos ya estas peinado me peiné bien chale ya estas peinado 2 1 que lindo esto me gusta pero por que se me saca a mi el chale es el técnico tiene que sacar a mi para por lo que ya necesita ventaja hey david tranquilo hey ah el chale es que vale negativo jajajajaj tu es lo que es meter la tarjeta 1 para cobrar el chale es 60.000 jajajajaja aguante deje las le dice cajero deje las tenis deje las tenis 2 a 1 2 a 1 que se tome un cofé que se tome un cofé que se tome un cofé jajajajaja el chale se mata con el chale es uno zapato de gargamel 1 hoy va a venir suave bien chale 4 a 2 4 a 3 4 a 3 4 a 3 chale tome gracias ahi esta ahi esta se fue la un cofé hagan antes de anda el pantalon de yeso yo se que joder se tengo no 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 hagan gupitas no 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 hagan gupitas 11 12 13 14 15 cuéntelas 21 lleneme 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 buenas muy simple que ganas listo 1 2 3 7 8 9 10 12 13 20 24 el gato de los pitufos hasta que pegó una con croacia 40 el día le contaba 82 y la botó 82 82 y la botó 50 muy bravo y es portero 60 63 y camina agrandado Alan te lo vio te lo vio no apenas 1 te lo volví a ver que los ojos de chaval y eso es como que ponte es 80 es 81 que odio eso si no 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 nos vamos con los siguientes pasos la gorrita de dios y tico es la fe que tenemos el objetivo y es el objetivo entonces vamos a ir paso a paso de mañana en ocho arrancan contra la luna si que se ha comido 11 goles entre el corteo por el amor de dios que da igualdad eso no dice nada tengan cuidado es que se van a querer desquicar con nosotros tenemos que ver que los equipos que han tenido en contra han sido cuerdas y te la con cuidado eso no eso no yo te tengo mucha en mi equipo nosotros somos liguetes envenenados y verdaderamente tenemos que la dinámica de la liga Bueno amigos, nos vamos mañana con Campeón Mundial, con Croacia, para la apuesta, para que el señor se vaya de alitas y pichetes para todas las pichetes. ¡A la apuesta, para que el señor se vaya de alitas y pichetes para todas las pichetes!